Bueno, bienvenidas a todos a mi canal cupones gratis. Espero que este video les guste muchísimo. No se olviden de suscribirse a mi canal. Denle deditos arriba a este video si es que les gustó. Y pues bueno, vamos a comenzar. Estos son todos los especiales que hice esta semana. Disculpen por subirles súper tarde el video, pero espero que alguno de estos ustedes todavía no los hayan realizado y les sirva mi explicación. Voy a empezar con estos de aquí que son los Body Wash. Estos son de la marca Alves. En este especial nos dice que gastemos 15 y nos van a regresar 10 dólares. En este especial nos llegó un cupón que tiene ciertas restricciones que dice que solo puedes utilizar dos cupones por día y por compra. Entonces en este caso yo lo que hice fue comprar transacciones separadas. A pesar de que solamente tengo problemas con un cajero, que bueno, bueno, es una señora, pero no me gusta comprar cuando ella está. Pero bueno, en este caso hice dos transacciones separadas. En la primera no te va a imprimir tu ECB, así que no te vayas a asustar. Y después cuando ya hagas la segunda transacción y completes los 15 dólares, te va a imprimir tu ECB. Estos están muy buenos. Este producto es excelente. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Porque en este caso les digo que a mí sí me favorece porque yo, bueno, aquí en mi caso utilizamos muchísimo Body Wash. Pero a mí me gusta mucho, mucho este. Este, tenía, la cajita roja me dio un cupón de 2 dólares, este, menos en la compra de frutas enlatadas o de frutas secas. Así que compré este, que estaba en 3.99 y pues como el cupón era de 2 dólares, vine pagando 1 dólar 99 centavos. Lo compré porque en mi casa comen bastante de estas cositas, así que bueno, hay que aprovechar para no pagar, este, por precios, este, regulares. También hice la oferta de las Ritz, tenemos las Ritz, tenemos las Oreo, también tenemos, este, otra que es las Wheatlings, este, no sé si es que son como unas galletitas que se comen pues con sopas y cosas así. Este, bueno, en mi casa las comen así. En este caso están 2 por 5 dólares y te van a regresar un extra box de 1 dólar. Yo tenía un cupón, este, que vino en esta semana de 75 centavos en la compra de dos. Aparte de eso, también tenía un cupón de la maquinita roja que era por compras, un dólar menos en compras de cosas de la casa. Y este, también, en toda esta compra yo utilicé el cupón que dice, eh, gasta 30 y te rebajamos 6 dólares. Ese cupón también me dio la maquinita roja, así que me quedó súper bien este especial. Este, también compré las colas que están a 3 por 9 dólares. En este caso yo hice esta, esta oferta porque a mí me llegó un cupón aquí en mi estado, este, de compra una y te regalan un bogo. Me llegó y bueno, este, en realidad, en realidad el periódico no es de mi estado. Yo vivo aquí en Iowa y bueno, aquí no llegó ese periódico, ese cupón no es de aquí regional. Sino que yo compré un periódico, este, que se llama Times Square, que es el de New York. Y bueno, ahí me llegó este cupón, pero este periódico es muy, muy, muy costoso. Cuesta 6 dólares los fines de semana. Solamente lo compré porque, este, necesitábamos una revista que viene ahí. Así que estábamos interesados en la revista, así que compramos el periódico. Y bueno, me llegó este y me salió muy, muy bueno ese cupón. Este, perdón, estas bebidas. También la cajita roja me dio un cupón de 1 dólar 25 en té. Así que aproveché y compré este té que estaba en 2 dólares 99 centavos. Y me vino muy bien el especial es de limón y jengibre para esos días que estás muy, muy enferma. Vamos a pasar a este especial que está muy, muy, muy perseguido por todas nosotras, las cuponeras, que es el especial de la vaselina de los simples y de las fons. Se van a preguntar por qué tengo un fons aquí. Y, perdón, en este especial este estaba gasta 30 y te regresan 10 dólares. Este especial lo hice dos veces. Una con mi tarjeta y la otra con la tarjeta de mi esposo. Pero lo hice en dos tiendas separadas porque estuvimos cerca de una tienda que, bueno, nos queda lejos de nuestra casa. Pero ese día estuvimos cerca así que aproveché. Y como siempre ando a cargar mis cupones, entonces pues aproveché. Y aquí tuve un súper, súper, súper error. Y eso me pasa. Espero que a ustedes nunca les pase. Siempre tienen que estar muy, muy, muy atentas. Bueno, la cuestión es aquí que vas a comprar una y la segunda te van a dar a mitad de precio de todo lo que es vaselinas, simples y fons. En este caso teníamos un cupón de 2 dólares de vaselina. Teníamos el cupón de los simples que comprabas cualquier simple, cualquier cosita de simple. Y te regalaban estas, las toallitas para limpiar o remover el maquillaje o limpiar el rostro o lo que sea. Entonces, este, resulta que en mi tienda, en la primera tienda en la que siempre voy a hacer las ofertas del día domingo, tuve estas cremas que costaban, este, más. Estas cremas en esta tienda costaron más y en la otra tienda costaron menos. Así que en la primera tienda lo que hice en la primera transacción fue compré 2 vaselinas, compré 2 simples y el cupón que teníamos para las simples era compra cualquier simple y te regalamos unas toallitas. Así que esta fue mi primera transacción o mi primera compra y aquí me revolvieron mis 10 dólares y esta compra después de cupones nos viene quedando totalmente gratis. Este, en este caso cuando compré el siguiente, la siguiente oferta que fue exactamente la misma, pues, este, aquí debes pagar después de cupones 10 con 46. Este, en este caso mi cajera en el primer, en el primer, en el primer, en el primer bobo, en el primer cupón bobo me descontó 6 con 29 y en el segundo me descontó 3 con 20. Por eso no me gusta ir donde esa señora porque ella siempre me pone mal. Y en este caso si tú todavía no haces las ofertas de los simples, ten muy en cuenta y te dejo este consejo súper, súper valioso que a veces no lo tomamos en cuenta o a veces, este, se te puede pasar por alto. En este caso tú tienes que dar en este orden. Das un simple y luego pasas una toallita. Das un simple y luego pasas una toallita. Para que el cupón bobo te descuente la máxima cantidad, que es 7.99, que es de este producto. Porque si tú pasas primero las toallitas te van a descontar lo de las toallitas, que fue lo que esa cajera me hizo, pero bueno, ya no importa de todo. De todas formas sale muy, muy bueno el especial. Entonces les explico, en este caso estas estuvieron a menos precio, así que yo tuve que haber cogido otra cosa, otro simple que esté mucho más caro para que no me haga falta. Pero yo me equivoqué aquí, no me fijé en los precios y este, me faltó 2 dólares con 26 centavos para completar esta transacción. Así que cuando ya pagué y vi que no me imprimió el ICB, dije no, ¿por qué? Y después sí, revisé y me faltaba 2 dólares, 2 dólares 26 centavos. Así que volví a la tienda y compré una Pons. Para estas también tenemos un cupón de 1 dólar 50. Hubiese comprado otra vaselina que estas estaban a menos precio, como 4 dólares 29 o algo así, no recuerdo muy bien el precio. Y bueno, aquí hubiese pagado solo 2 dólares, pero ya no tenía cupones de esto. Como saben, en mi localidad, el Dollar Tree no venden los periódicos a 1 dólar. Aquí ya no existe esa venta de los periódicos de 1 dólar. Así que yo compro los periódicos en 3 dólares todos los fines de semana y a mí me salen súper costosos. Así que a veces solamente compro 2 y después veo por internet a mis amigas cuponeras que también venden cupones y se me hace un poco más económico comprar de esa forma. Este, aquí también tenemos un cupón que es printable de 2 dólares y estos están en 3.94 en nuestra tienda. Yo tenía 2 cupones y tenía impreso 4 cupones, así que bueno, usé 4 cupones y compré 4 bolsitas de estas pelotitas que a mí me gustan más las pelotitas a el líquido, siempre prefiero estas porque tienen más dolor y me... Bueno, esa es mi gusto, a mí me gustan más de estas. Entonces compré 4, en estas no te van a regresar nada, pero yo hice esta oferta porque yo tenía 2 dólares menos en la compra de 6 de la bandería. Este, esta, perdón, la hice con la tarjeta de mi esposo. Él también tenía 1 dólar menos en la compra de... De... No, déjenme un recuerdo. 1 dólar menos en la compra de cosas para la casa, 2 dólares menos en la bandería y también le llegó el cupón de 6 dólares cuando gasta 30. Así que bueno, él también, esta parte de aquí hice con la tarjeta de mi esposo. Y pues, sí, me gustó muchísimo este de esta. De esta de aquí también compramos unas ciruelas porque también le salió a él el cupón de las frutas secas. Pero bueno, yo no lo tengo aquí porque se les llevó al trabajo. Así que aprovechen muchachas, aprovechen cuando les llegan los cupones o la maquinita roja les da los cupones para que no paguen a precio regular. Nada de la comida. A veces la comida también sale muy costosa. Este, cuando no hay cupones y lo que sea pues toca. Yo siempre compro en Walmart porque es lo más económico en comida. Y si ustedes tienen un cupón que les descuenta 25 o 50 centavos o así sea lo que sea, ustedes usen el cupón raten de nunca pagar al precio regular. Ustedes saben que aparte de eso nos cobran los taxes y eso también es muy, 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 muy costoso. Por este, por suerte he visto muchachas este, que en sus videos les cobran el 10% de taxes. A mí me cobran el 7%. Así que bueno, ya es un poquito menos. Y bueno, estas han sido mis compras de esta semana. Este, vamos a organizarnos ya. Más después les voy a subir el chopper de CVS para la semana que viene. Y vamos a ver qué tal están las ofertas. Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse a mi canal. Este, no se olviden que tengo Facebook. Ahí posto también, este, otras fotos de otras cuponeras. Este, para que ustedes vean. Como aquí en mi región no hay ni Kroger, ni Publix, ni nada de eso. Pero yo les poste fotos ahí para las que tienen en su región esas tiendas. Y no se olviden también que tengo un canal de vlogs y un canal de belleza donde también me pueden seguir. Y eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye.